Quédate y se me viene teniendo un nuevo capítulo aquí en el canal Y en esta oportunidad les vengo a traer Lo que vendría siendo el inicio de la temporada Número 2, hay sorpresas Hay muchísimas cartas, hay gameplay En este capítulo hay gameplay Ayer hablamos de los top 30 en mi opinión De Team Infinity, espero que les hayan gustado, se opinan Diferente o igual, por favor Gámenlo en los comentarios, pero el de ayer, en el de hoy Vamos con otra nueva serie Porque los de ayer fueron los incognitos Que vendrían siendo digamos los superhéroes Los doble identidad o los apodos Ahorita vamos con los Kaiju Que viene candela, también Si no lo he hecho dejamos para que se suscriban, campanita para estar al tanto De uno y cada uno de los próximos videos Y mis socios como siempre, se los voy a dar por acá Mi gente, denle like Bueno y el debutante principal es esta nueva leyenda Jerry Hearnstone Jr Yo creo que es buena, es utility Es derecho, no es su cheater Quisiera que fuera un poco mejor Digamos que me da una vibra a Jeff McNeil, Luis Arrae, Zincetan O.P. es 90 overall Pero es nueva leyenda, y el otro principal es este Warren Spawn Yo no sé si el año pasado estuvo No me acuerdo, no me acuerdo haberlo visto Pero por mí volvió pues Rectas, curvas, crudo, slider, sinker 92 hits por 9 Tiene 92 de control 87 de velocidad 98 de quiebre Él es medio glitchy Él lanza bastante lento Pero no tan lento como los años anteriores Y esos son los dos debutantes Vamos a estar el resto del equipo Y mostrarles que es la sorpresa Y bueno, este es el resto del equipo señores Como se dan cuenta Son cartas completamente nuevas Y todos tienen algo en particular Son todos Set 2 Yo empecé un equipo completamente de cero Para mi Set 1 Se acabó y se terminó Ahorita vamos con Set 2 Vamos a enfocar en el Set 2 Tenemos muchas cartas Keiju Tenemos unas futuras estrellas Tenemos capitanes también del Team Affinity Y abajo tenemos más futuras estrellas Uno de los Topsa Y este es el equipo señores Vamos a disfrutar Vamos a gozar Vamos a darle Bueno, vamos a ver ¿Qué tal nos va con el nuevo equipo? Warren Spawn contra el Clásico Yo sé No mucha gente va a hacer lo que yo estoy haciendo Pero a mí me parece divertido Y a mí me gusta pues Bob Gibson Increíble Otra de Bob Gibson pues Contra Warren Spawn En este estadio que es creado No lo llevo claro realmente Bueno, vamos a ver pues Nuestro primer partido en Ranked Estamos en los 700 Nos está contra un pana que está O estaba en los 1000 Así que Partido fácil no va a ser pues Pero Vamos a darle Ok, sin que recta, recta Ok Pero bueno Ahí está el Mergeed Que vendría siendo Bueno, no Este es el estadio de elevación máxima Loco Déjame averiguar Sí, yo no sé si este estadio es creado o no Nunca lo he visto Pero tiene elevación máxima Entonces eso explica mucho Porque eso En mi estadio era aquí Pero en este estadio El coño no Ah, no, vale O sea No, Dios mío Este pana tiene el internet de McDonald's Dios mío Ahí está pues El gran tri-turner A Seager No hay problema Primera Dios mío Yo no sé que intentó Literalmente El segunda base Está como que se quiere lanzar Pero al mismo tiempo No se le quiere lanzar A ver, recta contra este pana No creo que funcionen O tal vez sí No creo, realmente no creo Pero bueno Ahí tuvimos un poquito de suerte Diría yo Bueno, elevación máxima No hace nada Vamos a decir que fue Porque era fuera de la zona Y perdió un sala de seguridad Para conectar un perfect Perfect Pero no hay peligro De nuevo con lo usual Triple good Pero bueno Sin que fuera la zona Eso es unado Pero bueno Ya él tiene un buen hit Fuera la zona Que fue dado Y nosotros tenemos un buen hit Que fue fuera la zona Que también fue dado Pero sí es un poco tedioso Lárgate de aquí Para que siga lanzando sin crepano O sea Hasta cierto punto Es que lo puede spamear Nosotros podemos perder este partido Contra el top 1000 Pero algo que quiero que ustedes entiendan No spameen nada No importa que sea O Gibson o Randy Johnson Va a llegar a un punto Que le vas a ver bien Y le vas a dar Pero bueno Que no sirve Es una Los escravos son una estupidez Pero bueno Si estaban hay que usarlos No diría yo Porque bueno Yo no lo uso Porque me parece una estupidez Por esas cosas Hit completamente fuera de la zona Bueno Regalitos Hit para la zona Perfecto Los pide adentro sale afuera Y hay dos en base Y viene Mike Trauber Triple play Dale lanz Era triple play Que cabeza y huevo Era el primer triple play En la historia Que iban a hacer en mi vida No joda Vale ¿Y qué pasó aquí? ¿No estaba cubriendo primera? ¿Cómo que no estaba cubriendo primera? O sea Es que los regalos Los top 1000 Le dan regalos O sea Aquí ya tiene una pelota Ya es doble play aquí ¿Por qué no lanzo? Ustedes vieron todo el tiempo Yo pensé que no estaba cubriendo primera O sea Eso estaba tripleado Sobrado No mano Qué regalo De verdad que Hay frustración Estos partidos así Eso es Vámonos Ahora no lograron nada Se salvó el triple play Hubiese sido espectacular Hubiese sacado tiktok Short Clip Pineo Para el directo Hubiese sido perfecto El primer triple play Hubiese sido espectacular Bueno La otra nueva leyenda El bueno No sé si Warren Smith Es nueva leyenda Pero Jerry Hanson Junior Si es nueva Así que Aquí está Pues 102 millas Para empezar Como es de costumbre Rectasink Rectasink Vamos a ver Qué podemos hacer Con el Bobby aquí Ok Otro lanzamiento Que no fue Fue triple good Es una buena curva Pero muchísimo mejor swing Así que Ahí está el Jerry Ya mete un hit Pues bien Y yo no pedí Check swing Pero claro Cuando pego check swing Me sale extrae Y cuando no pego check swing También me sale extrae Están viendo Es que pedimos check swing O no Sale extrae Todas las veces Ah Buen recto El recto era para destrozar No la vi Ahí está Seager No pasa nada Para no la busco Afra la zona Y sale perjudicado Como debería Por favor Jamstremski No trole Mano Le van a otro regalo Regalitos Son regalitos Yo no puedo decir Nada a este pana Pero este pana es Millen Verdad O sea Este pana sabe jugar Pero otro Se va a mal salto Conro Claro que sí Pero que sí La pelota no miente Puro bola abajo En máxima Es bola que sea bola Dale búscala Will Smith la obtiene Lanza Buen punch De Warren Spohn Eso es Hay un dato curioso ahorita Que estoy pensando Y hablando de Bob Gibson Este rank season Puede ser tan intenso Bob Gibson Randy Johnson Nolan Ryan Clayton Kershaw Dustin May Tegrom Lance McCullers Jr No mano El rank season Chio Jotani Rocky Sasaki Este rank season Va a estar Intenso Y de bola Check swing Eso nunca va a cambiar Contra mí El otro día Alguien me dijo Pana Tú le estás dando Con cuaderno Porque están Todos los check swing No mano Yo le doy con X Pero es que Es increíble Como no me dan Un check swing Ahí está el pana Hearthstone Pana Bien Bien No hay Heifer a la zona Eso es papá Bien No hay heifer a la zona Pero es un run Fuera de ella Misma vaina Pedazo de swing De Chipper Jones Pero Un run Fuera de la zona Hermano Casi triple good Pero bueno Ana tiene que 3-4 swing 3-4 Heifer a la zona A mí no me pueden dar Un casi triple good Otra vez casi triple good En todo el medio Pero tiene que ser Lógicamente Pues nada Quinto inning Yo no sé por qué Ni siquiera estoy tan frustrado Yo estoy como frustrado Sin sentido Yo no sé si es que Yo no sé En verdad No sé Realmente no sé Por qué estoy tan frustrado En este partido Va 1-1 En el quinto Ya seguramente Le empavillan ante 10 Pero o sea No estamos haciendo nada Por Gibson Como es costumbre Por más que se hagan los fame El pana lo único que ha metido Es un perro fuera de la zona Palabra cierta con esta Y puro hee malo Yo siento que no estamos Vando mal Nos estamos bateando realmente Warren Spohn Realmente es el que nos está Carreando en este partido Otro hee adelantado O sea No sé pana El pana está bendecido El pana está bendecido El pana está bendecido Son buenos hee Estos no son buenos hee pana Pasé un buen oponente Estos no son buenos hee De nuevo No es un buen swing No es un buen hee Bien Eddie Matthews Pero Es que no son buenos hee Locos No son Mira late Es que no son buenos hee No son buenos hee hermano Ahora va ganando Pero Y la carrera entró de milagro La carrera entró de milagro Porque esto no La pelota no miente El pana tendrá ocho hee Pero tiene dos fuera de la zona Un perfecto fuera de la zona De chipre Que le mete en la primera Esta también fue Slyder fuera de la zona Que le impulso en la segunda Pero Yo he early fuera de la zona Late Ahí está el primer mal swing Que me hagan a mí El primer pisee perfecto Early que nos dan Perfecto Mmm Coño vete Vale Que es un perfecto Bueno El late era un perfecto Fuera de la zona Otro honrón fuera de la zona Vanna tiene elevación máxima hermano Aquí estos son puros regalos Vanna tiene dos honrones fuera de la zona Un perfect perfect Y un good No sé early Que se yo Adiós Bueno Una ahí pues Pisee perfecto early Bien Tres dos pues Partido ahí Hay cositas Hay cositas Will Smith tiene los dos honrones De este partido para nosotros Bueno ya sinceramente Warren Spawn Contra un carajo Que tiene rating de mil Contra un pana Con un tremendo Reperto O perdón Con un tremendo récord Hizo el trabajo loco Realmente para mí Hizo el trabajo Vamos a poner al otro Kaiju Que es de Robertson Y vamos a ver Que tal nos va ahora con este Buen ponche Bien Robertson ahí Buen ponche Leu torre No hay problema aquí Esto es Segundo Bien Buen take Bien buenos takes Pues buenos takes Buen turno ¿Qué tal Marte? El Jerry realmente es medio Un meme ahí No le pueden dar ese foul Hermano Otro foul Que generoso El juego está demasiado generoso Después va a ser por bola Luego dos fouls Regaladísimos Bien Batallamos Hasta donde el juego No dejó Batallamos Contra un top mil Hasta donde el juego No dejó El turno de Chipper Jones Fue el que nos jodió Todo el partido Estos dos fouls Para llenar las bases Y que el pana Le den un perfect perfect Para la zona De nuevo Él mata Todo aquí Ah Pone a Isaac Breen Ni como Aaron Spawn Ni sinceramente El gran Dave Robertson Para mí hicieron el trabajo ¿Ves? Otra vez Very late foul Van dos seguidos Entonces ¿Qué lanzo? Me la doble ¿Va? Me la doble de renta ¿Estás viendo? ¿A otra vez? Buen swing Eso es triple good Triple good Eso es Venga Isaac Breen Pues Por lo menos Metimos un giro Vamos a Vamos a Vamos a Haciendo vainas Ok 6 a 4 Pues Elevación máxima Para esta vez No lo elegí yo Esta vez No lo elegí yo Quedó en todo el medio Y yo todo La reventó Esto es Vámonos 6 a 4 Ok 6 a 5 Era 6 a 5 Triple good Bueno no fue ni triple good En verdad ya ni siquiera Sé que estoy hablando Regalo Porque elevación máxima Esta es una estupidez Más nunca lo quiero elegir Ojalá uno pudiera bloquear Estadio Este también Laughing Mountain El de las paredes Verde Rojas Perdón También Todo Todo bloqueado Todo Ninguno de sus sirve Y claro Para terminar el partido Con lo obvio Triple good Carajo Metió Dos on-runes Fue en la zona Early y perfect Y yo le doy triple good Fuera Nada fue un partido Solo con No sé Mi frustración No sé de dónde viene El pana jugaba muy bien Verdad Super Jones Perfect perfect On-run Que fue el El de fuera de la zona Fue un partido Muy 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 bueno Y bueno mi gente Sinceramente Warren Spahn Perdió Pero bueno Seis innings Penchó solamente a uno El oponente realmente Era muy muy bueno Realmente De verdad Como les digo No sé por qué Mi humor está así Yo creo que es por eso Tres de la mañana Tengo como 24 horas Grandeando esta vaina Y bueno Estoy un poco cansado Yo creo Nueve hits Le metieron a Warren Spahn De los cuales Sinceramente Creo que Uno fue en la zona Dos máximo Dos máximo En la zona Sin ningún tipo de duda El Pana jugó El Pana ganó 6-5 el partido Luchamos con esta carta de Z2 El Pana no tenía ninguna carta de Z2 Por cierto Dato curioso El Pana está jugando con su misma carta de Z1 Nada malo con eso Pero yo empecé mi Mi aventura con los Z2 Espero que se han disfrutado este video Un poco frustrante O sea y un poco Narraba mal de mi parte Pero nos vemos mañana con más Bye